¿Opinión nada más acerca del decreto presidencial de la eliminación de la tenencia? Pues creo que es algo que ya estaba establecido, es algo que ya estaba determinado que iba a desaparecer esa tenencia. Me da gusto que el presidente retome el tema, porque ahí le vamos a quitar un costo a los usuarios, a los millones de usuarios en todo el país, en México. Aquí el problema está en cómo se va a restituir esos recursos a los estados, a las entidades federativas, que es un recurso muy importante para poder hacer obras como la que el día de hoy arrancamos, para poder ayudar a la gente más vulnerable. Y en ese sentido debe de existir un mecanismo que restituya a las entidades federativas esa disminución en ingresos, porque los estados necesitan ese recurso para hacer su labor, su trabajo. En el caso de Tamaulipas son más de 600 millones de pesos que debemos de buscar de dónde van a salir. Y yo creo que la mejor forma para restituir esos recursos es disminuir lo que es el gasto corriente del gobierno federal, que en los últimos años ha incrementado demasiado. Creo que ha crecido demasiado el aparato burocrático del gobierno federal. Creo que hay gastos que no son tan importantes. Y en ese sentido esperemos que este decreto vaya acompañado también de un programa de austeridad con el cual se permita restituir a los estados los recursos que se van a dejar de percibir por la falta del ingreso de la tenencia.